Primero, primero, lo escuchó aquí. Anabella Hernández la escucha hablar sin pelos en la lengua sin censura aquí. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días, ¿qué pide a tu auditorio? La verdad es que he visto tantos casos de manipulaciones y de invenciones. No había ninguna lógica en lo que la PGR estaba manifestando. Las voces de la noticia las escuchan primero aquí. Que no le cuenten. Las exclusivas se producen en Sin Censura con Vicente Serrano. Punto. Y las voces respetadas de la noticia están en Sin Censura. Con Vicente Serrano. Me la traen para arriba y para abajo porque anda de medio en medio. Todos los medios de comunicación quieren hablar con ella ahora que está en Chicago. Yo la saludo a la distancia. Alguien a quien respeto, a quien admiro, a quien le tengo mucho cariño. Anabella Hernández, usted sabe, autora de Los Señores del Narco. Y una de las mujeres que cuando escribe deja siempre la víbora chillando, diríamos, en Sonora. Mi querida Anabel, qué bueno que nos visitas en nuestros estudios. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Pues muy contento de recibirte en nuestros estudios. Sé que vienes a formar parte de esta Feria del Libro de Autores Latinos. Y esta noche te estarás presentando en el Museo Nacional de Artes Mexicanas en Pilsen. Así es, Vicente. Tenemos esta, es la primera edición de la feria. Estaré en el evento Crimen e Impunidad en el México Actual. Que bueno, que habrá bastantes cosas que decía al respecto. Claro, y sobre todo, mucho de lo que tenemos que abordar aquí en Sin Censura es esa entrevista que concede, que conceden los Abarca, que tú escríbese para la revista Proceso. Le has dado seguimiento al caso Iguala. Y creo que es interesante cómo estos personajes, si bien es cierto, tras las rejas, dicen que ellos hicieron lo que tenían que hacer. Llamaron a la Policía Federal. Le llamaron al Ejército. Y que nunca les contestaron. De hecho, así se titula el artículo, ¿no? Bueno, sí, Vicente. Realmente yo he estado investigando esta historia desde noviembre pasado. Fui la periodista, si no me equivoco, tal vez lo platicamos aquí en Sin Censura, cuando publiqué el artículo de que la Policía Federal y el Ejército habían sido los responsables de la masacre, que habían estado ahí, que habían participado en estos eventos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Y después fui la que publicó, revelé los dictámenes médicos que señalaban que prácticamente todos los detenidos en este caso, en esta investigación hecha por la PGR, confesaron su supuesta culpabilidad en base a tortura, a pruebas claras de tortura. Y bueno, en realidad, el punto del caso de Abarca, que es solo un pequeño tema en el marco de toda esta investigación, es que el gobierno hasta ahora no tiene realmente ninguna prueba, ni contra él, ni contra su esposa. Lo cierto es que Abarca está en la cárcel principalmente acusado de presuntamente haber asesinado a algunos líderes comunitarios en el año 2013, no por los hechos que está ahorita. Durante todo este tiempo, durante todo este tiempo que Abarca ha estado en la cárcel, el gobierno no ha podido presentar ni una sola prueba de su involucramiento en esa noche, el 26 de septiembre, pero tampoco con el crimen organizado. Recordarás que su esposa es acusada de ser hermana de Mario y Alberto Pineda Villa, quienes trabajaban para el cártel de los Beltrán Leiva. En la entrevista que le hago a ella, también la entrevisté, pude hablar con ella, ella desde el penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, yo en la casa de un familiar de ella, ella tenía derecho legal por ley de hacer esta llamada de 10 minutos, y le pregunto directamente si en verdad estas personas son sus hermanos, ella reconoce sí, si son mis hermanos, pero nunca tuve ningún contacto con ellos, mi dinero, el dinero de mi esposo, el dinero de nuestros negocios, no proviene de ese dinero de delincuencia organizada. Ella habla claramente como cuando fue detenida por la PGR de manera ilegal, por cierto, porque no había ninguna orden ni de cateo al lugar donde fuera a detención, ni tampoco había una orden de aprehensión en contra de ella. Ella narra como cuando estuvo en la PGR, cuando ya estaba dialogando directamente, cuando quería interrogarla a Murillo y Tomás Herón y otros funcionarios de la PGR, esa amenazada de que si ella no se echa la culpa, iban también a detener a sus hijos. Ah, caray. Oye, Anabel. Sí. Y también tengo entendido que acaban de detener al presidente municipal de Cocula y a Adán Casarrubias Salgado, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, mientras departían, mientras bebían alcohol juntos, fueron detenidos. Y bueno, eso quiere decir que el caso Guerrero es más complicado que los abarca en sí, ¿no? No solamente los abarca, son el tema a discutir. A ver, Vicente, yo creo que es importante que, de ahora en adelante, en base a todas las irregularidades y delitos que ha cometido la PGR, en base a todas las cosas que he inventado respecto a este caso, intentando cerrarlo, cada detención deberíamos de verla con bastante suspicacia. A mí realmente me parece prácticamente imposible, incluso sabiendo que hay alcaldes, por supuesto, que están involucrados con la delincuencia organizada, incluso sabiendo que hay delincuencia organizada en Guerrero, realmente me parece imposible que en la situación tan caliente que haya en Guerrero, de verdad, un presidente municipal hoy se siente a de partir con unas bolsas de droga y armas en ningún lugar. Me parece que esta situación, esta detención que hemos visto, del tenemos conocimiento hoy, que supuestamente fue el día de ayer, es uno de los nuevos actos desesperados de la PGR por cerrar su caso. Yo te puedo decir que este Adrián Casarrubia Salgado, hermano de Cidronio, es un ingeniero en computación contra el que el gobierno tiene ni una sola prueba de estar involucrado con la delincuencia organizada. ¿Qué estamos viendo entonces en Guerrero, Anabel? Porque yo acabo de regresar de la toma de posesión de Héctor Astudillo como gobernador constitucional de Guerrero y me tocó ver a todo el Gabinete de Seguridad. Estuve ahí precisamente en conversaciones incluso privadas del secretario de Gobernación, de la procuradora general y pareciera que les van a echar todos los kilos en Guerrero. Pero, ¿qué significa cuando dicen todo el Gabinete de Seguridad está aquí y cuando salen denuncias como las que tú fórmulas? Bueno, cuando dices esto, le vamos a echar todo a Guerrero, yo no sé qué significa esa frase. Pues realmente el gobierno de Guerrero, el gobierno de Astudillo, es un gobierno que nace de una crisis en una situación de delincuencia organizada en Guerrero donde el propio PRI es parte de esto desde hace décadas. Yo no sé qué esperanza puede ver realmente a Guerrero más allá de la parafernalia de estos actos políticos a los que invitan a periodistas como tú o como otros. No veo realmente ningún sentido, no hay ninguna sustancia de fondo en todo esto, Vicente. Creo que debemos de ver las cosas con una perspectiva mucho más a fondo. Y lo que está pasando en Guerrero es una situación que no solo se explica por los últimos 10 años, es una situación que se explica desde hace décadas, de la guerra sucia que ha habido en este lugar, tratando de reprimir movimientos guerrilleros, tratando de reprimir estudiantes independientes, escuelas independientes, como lo ha sido la normal, rural de Ayotzinapa desde 1926. Estos fenómenos que se está explicando, viviendo en Guerrero, tienen que ver más con una situación de casicazgos involucrado con la delincuencia organizada, con diferentes partidos políticos, aunque hasta ahora el gobierno federal, y me parece que en ese sentido tiene el contexto la detención anterior del día de ayer, es el gobierno se empeña en querer mostrar al PRD como los únicos supuestos involucrados en el narcotráfico en Guerrero. La verdad es que el PRI, desde hace décadas, ha sido el que ha manejado este negocio. La verdad es que Ángel Aguirre, quien fue candidato de último momento del PRD para las elecciones, es un hombre que proviene del PRI, es un hombre que ha tenido todo el apoyo, y de Enrique Peña Nieto, es compadre de Enrique Peña Nieto, es amigo de Osorio Chong, y es uno de los grandes intocables, en este caso de Ayotzinapa, justamente por todas estas redes de complicidad que existen desde hace mucho tiempo. Y si no son los Abarca, y si cuestionamos la detención del presidente municipal de Cocula, ¿hacia dónde debe de apuntar entonces la mira? Bueno, eso la gente podrá leerlo en mi próximo libro, La verdadera noche de Iguala, que espero salga ya en diciembre o enero. La verdad es que la investigación que hemos realizado con el apoyo de la Universidad de California en Berkeley, lo que apunta la información que he tenido, lo que apuntan los videos a los que he tenido acceso, lo que apuntan los testimonios de la gente que estuvo en las calles esa noche, la gente que realmente presenció y vio con sus propios ojos lo que pasó, lo que pasó es que el gobierno federal, el gobierno de Guerrero y en una pequeña proporción, el gobierno de Iguala, la policía municipal de Iguala, participaron en un operativo conjunto, premeditado, arreglado, para atacar a los estudiantes, decidiendo de último momento la desaparición de 43 de ellos, 10 de ellos líderes claves de la escuela normal de Ayotzinapa. Anabel, déjame preguntarte, ¿por qué prestarle...? O sea, yo también me sumo a esta idea de que se tiene que resolver lo de Ayotzinapa, pero ¿por qué sigue siendo el tema central...? Hace unos días entrevistábamos a familiares de más desaparecidos. El caso de Guerrero es mucho más que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y si bien es cierto, se tienen que resolver, también se tienen que resolver los otros miles de cuerpos que aún ni siquiera han sido identificados en estas fosas que siguen apareciendo, ¿no? Vicente, creo que el tema de Ayotzinapa de estos 43 estudiantes es un tema emblemático por muchas razones. Por el significado histórico que tenía esta escuela, por la persecución que ha sufrido esta escuela durante décadas, por los homicidios que ha habido por parte del gobierno federal contra estos estudiantes desde por lo menos los últimos cinco años, y por qué este movimiento, a través de sus padres, a través de las organizaciones sociales que lo integran, hicieron que no fuera un homicidio y que no fuera una desaparición más. Y yo me preguntaría, y le preguntaría a esos padres o a esos familiares de los otros desaparecidos, ¿por qué no levantaron su voz? ¿Dónde están sus marchas? ¿O dónde está su exigencia respecto a estas desapariciones? Por miedo, tal vez. Es lo que me queda ahora que fui a Guerrero, porque la gente está como escondida, como temerosa, como, ¿para qué saco la cabeza? Me la van a mochar. Bueno, creo que también obedece a otras razones. Me parece que también obedece a una lucha política entre las propias comunidades. No estoy diciendo que ningún desaparecido, que haya un solo desaparecido, cuyo caso debe quedar impune. Lo que estoy explicando es por qué la situación de los 43 estudiantes es emblemática y me parece que justamente la solución de este caso, la lucha por la búsqueda de la verdad de este caso, sin duda alguna, conlleva, derrama en la solución de los otros casos. Se va a estar presentando a Anabel Hernández hoy a las 7 de la noche en el Museo Nacional de Arte Mexicano, ahí en Pilsen, por la calle 19. Van a presentarse Anabel y Francisco González Crucí, dos ángulos sobre la muerte en la sociedad contemporánea. Y creo que va a ser muy interesante escuchar tus puntos de vista, no solamente sobre el caso Iguala, sobre el caso Guerrero, sino como siempre nos has deleitado con tu análisis crítico, profundo de lo que está pasando en México y esta idea de que en México las cosas no están tan mal para los de arriba y las cosas están de la fregada para los de abajo, ¿no? Sí, en esta plática creo que tendremos la oportunidad de analizar justamente el estado criminal en el que ahora nos encontramos. Por supuesto, el caso de los 43 estudiantes, pero también el caso de Tlatlaya, el caso de la masacre de Apatzingán, el caso de la masacre de Tanoato. Apenas hace dos días, la organización esta de derechos humanos, Human Rights, publicó un nuevo informe donde revela que también hubo ejecuciones sumarias del gobierno federal para variar por parte de la policía federal contra personas en Apatzingán, contra miembros de las policías comunitarias y también contra supuestos miembros del crimen organizado del cártel Jalisco Nueva Generación en este poblado de Michoacán, donde ya está determinado, donde ya hay pruebas suficientes para decir que el gobierno cometió estos crímenes. Así que es parte de lo que platicaremos eso. Esta situación de estos cuatro casos, Tlatlaya, Apatzingán, Ayotzinapa, Itanoato, sumado a la reciente fuga del Chapo Guzmán, realmente nos revela en dónde están realmente los intereses del gobierno federal. ¿Por qué no hay justicia para uno? Definitivamente ese caso del Chapo Guzmán también es uno de los temas recurrentes cuando se habla de Anabel Hernández o cuando Anabel Hernández se presenta. ¿Qué tan de cerca sigues este caso? A veces es complicado por la investigación. Para nosotros los que informamos, podemos estar en dos o tres cosas a la vez. ¿Cómo es que funciona esto para ti? ¿Estás escribiendo un libro sobre Iguala? ¿Estás al pendiente también sobre el caso del Chapo Guzmán? Cuéntanos. Bueno, lo que yo hago como periodista es definir mis temas prioritarios. Y realmente el tema de Joaquín Guzmán Loera y el cárter de Sinaloa, para mí es un tema prioritario desde los últimos 10 años. No por la figura supuestamente fascinante, criminal, supuestamente, del Chapo Guzmán, sino realmente lo que este hombre significa en cuestión de materia de corrupción y de redes al más alto poder. Yo he estado siguiendo al Chapo Guzmán desde hace muchos años. Seguí su trayectoria dentro del penal de Altiplano. Pude publicar, antes de su fuga, dos artículos donde estaba revelando ya que el penal estaba bajo control de este capo, que estaba aplicando la misma fórmula que cuando aplicó antes de salir de Puente Grande. Cuando yo me entero de que el Chapo Guzmán se fuga este 11 de julio pasado, no fue para mí ninguna sorpresa. Y lo que hice, por supuesto, es tener acceso a este expediente de la fuga. Y fui la periodista que en agosto pasado reveló que este video que hizo público la secretaria de Gobernación, Montalejando Rubido, sin audio, donde dice que no hay nada irregular en la celda del Chapo Guzmán, que un día común y corriente en la vida del narcotraficante dentro de la prisión, era totalmente falso. En este video sí había audio, el gobierno sabía que había audio y en este audio se escucha antes y durante la fuga un montón de golpes de martilleo en esta celda, justamente, que era lo que estaba sucediendo abriendo el túnel para que supuestamente por ahí el Chapo Guzmán pudiera escaparse. Así que estamos siguiendo de cerca el caso. ¿Qué tan cierto es, entonces, lo que nos venden? Porque tú sabes muy bien que, y lo hemos platicado muchas veces, una cosa es lo que te quieren vender las autoridades y otra cosa es lo que verdaderamente ocurre, que tengan cercado al Chapo Guzmán y que se haya lastimado y estas cosas. A mí me parece una cortina de humo, pero ¿qué sabes de este supuesto cerco que cada vez es más pequeño sobre el Chapo? Bueno, la información que yo tengo es que estos operativos realmente iniciaron hace mes y medio, no hace dos semanas que brota esta situación en las noticias. Es una información que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, la DEA específicamente, estaban siguiendo, que es el último punto donde supuestamente un detenido, que es el piloto que lleva al Chapo Guzmán de Querétaro, el Triángulo Dorado, esta persecución se lleva a cabo, tomando en cuenta que hace tres meses el Chapo Guzmán fue llevado a algún punto del Triángulo Dorado. Yo te diría de antemano que esta persecución es absolutamente absurda. Es imposible que el Chapo Guzmán haya permanecido, se quiera pensar que puede permanecer durante tres meses sentado en algún sillón en el Triángulo Dorado esperando que alguien venga por él. Es evidente, quien conoce las operaciones de cártel de Sinaloa sabe que aquellos pilotos o choferes que lo trasladan de un punto a otro nunca saben el destino final. Es muy probable que efectivamente en aquel instante el Chapo Guzmán haya sido llevado al Triángulo Dorado, pero sin duda alguna del Triángulo Dorado tuvo que haberse movido a otro punto al grado tal de que ninguna persona que lo traslada realmente conoce el destino final hasta la última persona que realmente lo lleva al último punto que es el del círculo más cercano. El gobierno no está cercano al Chapo Guzmán de acuerdo a la información que yo he estado obteniendo de los últimos días. Anabel, nada más para cerrar, ¿qué tan importante es encontrar estos espacios independientes de ferias de libro como los autores latinos? Yo he reconocido la labor del Baseman de Frankie Piña y de sus compañeros de seguir abriendo estos espacios a pesar de que no es fácil vender libros, a pesar de que no es nada fácil armar estos eventos, pero qué bueno que los apoyas. Bueno, Vicente, tú sabes a partir de varios años que yo voy viviendo aquí a Chicago en presentaciones que hemos hecho de programa de Sin Censura de algunos de mis libros o de trabajos de investigación, sabes que yo tengo la absoluta convicción de que la población mexicana aquí en Chicago es una población que quiere saber. Es una población que aunque no tenemos mucho acceso a medios de información independientes o de buena calidad, ha empezado a informarse a través de estos proyectos como el Basement y creo que esta feria de libro será una feria exitosa porque la gente quiere saber, la gente quiere involucrarse en lo que está pasando en México, la gente quiere participar. Yo creo que la mejor manera de que puede participar es escuchando, comprendiendo y tiene un pensamiento mucho más crítico contra el gobierno que muchas veces a través de prerrogativas trata de capturar a líderes sociales o líderes comunitarios que están aquí en Chicago. Me parece que la ciudadanía es mucho más que eso, tiene un pensamiento crítico y sin duda alguna hoy el Museo Metropolitano, el Museo Nacional de Arte Mexicano estará lleno de personas. Ojalá que así sea y que el marco sea importante para escucharte hablar de estos temas y de muchos más. Hoy a las 7 de la noche en el Museo Nacional de Arte Mexicano en el 1952 al oeste de la calle 19 en Pilsen. Anabel Hernández se estará presentando como en el marco de esta Feria del Libro de los Autores Latinos 2015, la primera que organiza el Baseman y yo te agradezco que hayas hecho un espacio para parar en nuestros estudios. Qué lástima que no nos toca saludarnos personalmente pero tú sabes y lo repito, lo confirmo, que te aprecio, que te respeto, que te admiro. Gracias Vicente, un abrazo para ti y a tu auditorio. Un abrazo. Vicente Serrano te presenta las noticias como son sin censura.